Mi vida peruanita Y solo cuando cae la medianoche La marica lunar es el mar Te deja dulcemente acariciar Y nunca dices no Mi vida peruanita Todo el día en la playa En la arena que quema Bajo el rayo del sol ¡Ajá! ¡Vamos! Mi vida peruanita Que el día en la playa En la arena que quema Bajo el rayo del sol Y solo cuando cae la medianoche La marica lunar es el mar Te deja dulcemente acariciar Y nunca dices no Mi vida peruanita Todo el día en la playa Todo el día en la playa En la arena que quema Bajo el rayo del sol Y la arena que quema Bajo el rayo del sol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!